Correcto, bueno, vamos a ver si el árbitro entiende que tiene que ir al monitor que está justo frente a nuestro puesto de trabajo de 9.70 Universal. Continúan, reitero, los análisis, va a continuar el juego, no pasa nada. Auber que va a tomar Liverpool, se terminó el análisis y va a marcar una continuidad. Lateral que ya tomó Cayetano, pelota hacia arriba, rechazó Teixeira, tomó Medina, va tirando la pelota, rebotó. La lucha Santiago Romero quedó bollando, la saca como viene Camilo Núñez, pelota del círculo central. Corre casa, llegó primero Joaquín Sosa, entregó para Martirena, solo por la derecha. Conecta por la misma punta para Rivero, destaco para Martirena. Adivinó la acción Argachá que restó, fue el esférico para Amado. Amado acelera, cruza la mitad del campo de juego, lo marca Díaz, sigue Amado, lo cortó muy bien Romero, dio para Díaz. Puntazo largo, corre Medina, corre también Juan Alves, rechaza Alves, tomó Medina, ataca y se la está llevando Medina. ¡Penal, penal, penal, penal para Liverpool! ¡Penal para Liverpool! ¡Una gran acción! Recuperó la pelota Fabricio Díaz, tiró una pelota que nadie se suponía iba a alcanzar a la Medina, llegó. Y cuando iba a escapar el arquero Requena, este lo aterriza en el área y hay penal para Liverpool, Faría. Venía a toda velocidad Medina, habían quedado los jugadores de Fénix mirando la jugada anterior. El árbitro del partido la vio clarito y no dudó, hay que ver si la mano de Requena le toca el tobillo al delantero de Liverpool. ¡Penal para Liverpool, Arce! Fue mucho más rápido Medina que picó, se adelantó y cuando sale el arquero allí lo toca, no dudó Stojic. Correcto, sin aplicación de VAR, el árbitro lo vio en el momento real. Igualmente está la comunicación y el análisis, a ver si es correcto o no. El juicio del árbitro Esteban Stojic, al parecer hay penal, el árbitro no dudó, repito, lo pitó y hay penal para Liverpool. Vamos a ver quién es el ejecutante de este tiro penal, se quiebra el partido. Minuto 44, en este primer tiempo están 0 a 0 y hay penal a favor de Liverpool. Reitero, el señor Stojic no dudó, fue un rescate de balón de Fabricio Díaz, un pelotazo. Que nadie se imaginaba iba a correr y alcanzar a la Medina, mucho más teniendo en cuenta que la jugada anterior había sufrido un golpe que lo dejó, pisando con dificultad. Corrió Medina, escapó a los zagueros, quería escapar a Requena y este lo toca cometiendo infracción y hay penal para Liverpool. Tapicero no camine más, ¿qué necesita? ¿Qué busca? El surtido más completo y los mejores precios en el mismo lugar, el centro. Tapicero, cerrado casi a 8 de octubre. Bueno, detrás de este arco donde está defendido por Requena está la parcialidad de Liverpool. Vamos a ver entonces qué sucede con este remate. Tiro penal, veo tres hombres detrás de la pelota, veo a Martirena, veo a Carneiro, veo a Medina. Si es como en el campito el que sufre la falta, remata el penal, será Medina el ejecutante. Si hay también intención de que lo remate Carneiro, pues allí está el que saca a 11 de Liverpool para rematar la pena. Está también pidiendo la volada a Martirena, será Carneiro el ejecutante. Atención, penal para Liverpool, va a entrar y rematar Gonzalo Carneiro. Ya estamos en el minuto 45 por mi reloj, está 0 a 0. Carneiro de penal tiene la chance de meter el tanto de apertura para el conjunto de Liverpool. Va a venir el remate penal para el conjunto negre-azul. Está para disparar Carneiro, pie izquierdo. Carneiro está para meter este tiro penal. Allí salta la goal line, el goalkeeper Requena. Penal para Liverpool, entrará para disparar. El futbolista Gonzalo Carneiro, gran expectativa aquí en Belvedere. Todo el público está de pie. Celulares con sus cámaras encendidas para inmortalizar este momento donde Liverpool puede conseguir la apertura. Va a entrar Carneiro, pie izquierdo. Una carrera más bien corta, cuatro o cinco pasos. Abre los brazos, lo cierra. Salta la goal line. El goalkeeper Requena. Veremos qué sucede con este penal. Autoriza al señor Esteban Otojich. Mira Carneiro al árbitro. Mira la pelota y mira el arco. Con pie izquierdo rematará Carneiro. Se demora la autorización del señor Esteban Otojich. Ya le marca a los hombres de Fenex que no invadan el área rival. Va a venir el tiro penal a favor de Liverpool. Carneiro es el ejecutante. Atención que hay una enorme expectativa aquí en Belvedere. Me supongo la misma que puede llegar a existir en Jardín del Hipódromo donde le gana Danubia Nacional por 1 a 0. Hay penal. Se demora por parte del señor Esteban Otojich esta incidencia y esta autorización para que venga a rematar el futbolista Gonzalo Carneiro. Yo no sé por qué se demora tanto. La están revisando Alberto Martín. Para mí fue muy rápida la jugada. Hay que ver lo que ve el Várez. Sí, no sé. El árbitro no dudó. El árbitro no dudó. Y allí hay penal para el conjunto de Liverpool. Atención. Vamos a ver si todo esto sigue el curso normal. Porque todo está dado para que se remate el penal rapidísimo. Escuchó. El arquero con brazos arriba en alto pero para mí lo toca con la rodilla. Correcto. Bueno, aquí hay penal para Liverpool. Todo establecido para que se remate la máxima pena. Y aparte es un minuto importantísimo en el partido. 45 de la primera parte. Otojich está esperando allí que delibere finalmente el arbitraje del VAR. Hay algún tipo de llamado por el futbolista Agustín Amado. El 34 de Fénix. Hay una tarjeta amarilla que le van a mostrar por una indicación de una jugada anterior. Amonestado Amado. Va a venir este tiro penal para el conjunto de Liverpool. Va a rematar Gonzalo Carneiro. Todo se demora, ¿eh? Todo se demora. Ese es el tema que no me gusta con respecto al VAR. Minuto 45. Hay penal. Bueno, revíselo con un poco más de agilidad, por favor, Faría. A ver, Martín. Lo que importa es la justicia en el resultado. Si es penal o no es penal, lo está viendo el VAR. Por algo el árbitro del partido estira un poco la jugada porque es dudosa y la están revisando en el VAR. Bueno, pero lo cierto es que ya está todo establecido como para que se remate el penal, ¿eh? Se disipan las dudas. Hay penal para Liverpool. Va a rematar este tiro penal Gonzalo Carneiro. Tiempo importante en este partido. Minuto 45 del primer tiempo. Creo yo que con el remate del tiro penal de Carneiro habrá de finalizar los primeros 45 minutos. Le encanta igualmente a estos hits. Yo te quiero decir que le encanta ir a decirle a los jugadores que no invaden en el área rival. Va a venir el penal para Liverpool. Cero a cero. Carneiro, pie izquierdo, salta requena. Cuatro pasos de carrera. Entró Carneiro. Tiempo penal. Tiempo penal. Carneiro acaba de agotar de penal para Liverpool. Carneiro el tanto. Se tiró muy bien el golkeeper Requena. La pelota tirada con gran vemencia en el ángulo inferior izquierdo. El golkeeper de Fénix. Carneiro remató de izquierda. Conecta el tanto. Apertura a Liverpool. Le da un sorbito a la copa. Liverpool 1. Fénix 0. Carneiro. Autor del tanto de tiro penal a los 45 minutos. Qué difícil que es patear de zurda y cruzarla. Y la cruzó Carneiro al palo izquierdo del arquero. Y la pelota entró derecho al arco. Y el cielo se viste de negriazul. Y explota Belvedere. Porque el negriazul se pone en ventaja. Qué poco le importó a Carneiro toda la conversa que tuvieron para rematar el penal. Cuatro pasos la puso abajo inatajable. Gana el negriazul que quiere copa. Que es man es, que es man. Correctuarse. Claro. Cuando llama al VAR es porque es posible tarjeta roja. Ahora Sofici lo ve y decide él que va a amarilla. No llama por amarilla al VAR. Bueno, yo la vi al revés. Para mí Figueredo había sido la víctima de mi infracción. Así que el VAR toma justicia y marca el tiro libre para Fénix ya ejecutado. Balón para Toledo. El saquero central Toledo disputa la pelota. Jugó por izquierda. Dio para regachar. Ya recuperado. Levantó un centro. Corta la pelota. Viene Ignacio Rodríguez. Complementa a Lucas Lemo. Retiró de su propio campo. Se queda algo en la mitad de la cancha. Carneiro que ya empieza a mostrar cansancio. Es que es un desgaste muy importante. La pelota a los 40 minutos la está dominando Fénix. Pase que va de Juan Alves. Juan Alves para la ubicación de Sosa. Sosa por la derecha para Toyano. Muy replegado. Levantó el centro. Corre el sapo Pereira. Pero la pelota va más rápida que él. Sale afuera. Y estiro de meta para Liverpool. El frío se vino con todo. Como los descuentos con tus aves. Canje a 10 aves. Más 745 pesos. Y llevate un voucher para recargar tu garrafa de riogas. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Bueno, el público aquí en Belvedere está de pie alentando a Liverpool. Que si estos resultados que se dan aquí en Belvedere y en jardines se mantienen. Dará la vuelta olímpica en el torneo de apertura. Informa, por favor. Informa Goldex. Herramientas que saben cumplir. Puma Cerveto. Final en España. Martín, Argentina con 5 goles de Messi. Golió a Estonia 5 a 0. Correcto. Aquí sacó la pelota de Liverpool. La despejó al gacha. Va a buscar ese Federico Pereira. Lo baja Sosa también Pereira. Cuando rechazó Lucas Lemus potente y afuera. El árbitro de Stokic marcó la falta inicial sobre Federico Pereira. Tiro libre, negra, azul. Serviriego. Vente de instalación de equipos de riego. Soluciones integrales para uso agrícola. Teléfono. 4, 3, 4, 5, 5. Cuento, 68. Últimos 5 parlamentarios. Hay que ver cuántos descuentos marca el señor Esteban Ostojic. Álvaro, quiero decir, tiro libre, que va a tomar el conjunto de Liverpool. Falta la pelota, Arispe. Este jugador se come la cancha, conoce los productos cosecha dorada, la mejor cosecha en su mes e importe y distribuye a Regional Sur. 2, 5, 6, 11, 49. Bueno, allí también tenemos en Jardines, 40 minutos de juego expulsado, Rivair Rodríguez por protesta en una incidencia en el área, queda con 9, Danubio. Correcto, igualmente le está ganando a Nacional por 2 a 1. Aquí sacó a Oliver Bull, toque que va para Carneiro. Le rebotó la pelota en la mano Hans, tiro libre que ya tomó Feni. Balón del Indio Fernández dio para Toledo. Toledo levantó otro centro, corre Viera. Allí va a buscar el balón finalmente Joaquín Sosa. Reventó en forma potente y alta, la dejaron picar y se va al álbum a favor de Feni. La jugadora estrella es la nueva Pepsi de un litro, a solo 64 pesos, y retornable se vende sola. Y ya sacó esto, ya no jugó para el Indio Fernández, anda a nivel central, adelanta mucho y pierde. Rescata a Lucas Lemo, dio para Figueredo, jugada individual del Toffi, la pierde el Colo Romero. Entre tres lo marcan a Figueredo, quiere escapar, Caracolio escapó, anuló dos hombres. Falta cometida por el Indio Fernández sobre el Toffi y Figueredo. Que más que a velocidad, a carpeta, quería escapar, lo derriban con Pau, es tiro libre para el negro de la cuchilla. Va a venir a ejecutar este tiro libre el Toffi y Figueredo para Liverpool. Los jugadores lo están dando todo, le están poniendo todo el sabor al partido, lo mismo que haces vos. Cuando comes una hamburguesa con ketchup, ketchup Hellmann's, va con todo. Ya sacó Liverpool, pelota para Federico Pereira, se movió con Ignacio Rodríguez. Al círculo central con Lucas Lemo, acomodó con una, reventó con la otra, otro centro sin destino. Recoge el Indio Fernández, anula Fabricio Díaz, recostándose contra la zona izquierda. Va a otro centro, peinó el Nacho Pereira, jugó para Gonzalo Vega. La dominó, marca y quita en forma magnífica Fede Pereira. La vuelve a recuperar Feni, el toque es de Vega. Vega para el Indio Fernández, del Indio para Toledo. Campo abierto, sigue Toledo, marcó Carneiro. Balón que quita Liverpool, recoge Argachá. Argachá para el Zapo Pereira. ¡Ay, qué fea falta de Fede! Allí tomó la pelota otra vez Feni. El Zapo Pereira al ataque, levantó un centro y corta a Lentinelli. Cuando el árbitro tendrá que amonestar a Federico Pereira. Llegó tan tarde que lo aterrizó a Bueno. Amarilla bien mostrada para Federico Pereira. Esto no genera un tiro libre porque se había aplicado la ley de la ventaja, María. Acá está el pescado vendido. La pregunta es si Nacional puede dar vuelta al partido en Jardines. Queda cinco minutos y Nacional tiene que hacer dos goles si no es campeón Liverpool. Exactamente. Bueno, el árbitro ya le mostró la tarjeta amarilla al Fede Pereira. Que me dicen en Jardines, en el hipódromo, por favor, aquí 43 minutos. ¿Qué pasa ya, Benilo? Mira. 43 minutos, sigue 2 a 1 ganando Danubio frente a Nacional. ¿Y qué dice Gustavo Ricci? Nacional es puro centro. Esto se cambia únicamente si hay un tsunami deportivo en Jardines. Correcto, no tiene pinta de verlo, ¿no? Creo que no. Correcto, aquí está devolviendo la pelota Sebastián Lentineri. Alienta el público de Liverpool que se pone de pie en la gradería. Va el saque potente. Controla el futbolista Carneiro. Perdió. Robó Juan Alves. Alves por punta izquierda. Suelta para Adriana de Cachá. Va el centro. Yo largo. Corre el zapito Pereira. Despejó Nacho Rodríguez. Complementa a Fede Pereira. Tocó para Lucas Lemus y el despeje. Impactó otra vez en nuestro Hitch. Suelta de pelota el árbitro para que continúe el juego. A favor de Liverpool. Un centro largo. Corre Caneiro. No va a alcanzar esa pelota siguiendo su curso. Se ha dado un 10 para Feni. Sigue el mes del hogar en Cortiluz. Descuento en todas las cortinas y motores. Cortiluz.com. Punto. Voy. Dos cuatro cientos uno. Cuarenta y uno ochenta y ocho. Se mostrón los descuentos en Jardines. A ver, Mera. No hay nada, ¿eh? Bueno, acá tampoco. Ya estamos en los 45. Viene un centro. Yo ataca a Feni. Se echan a correr el zapo Pereira. Dominó como puntero. Lo marca Federico Pereira. Sigue escapando el zapo. Levantó un centro. Resta media. Zinacio Rodríguez. Complemento otra vez Feni. La tomaba Sosa. No entendió. Argachá. Pelota al lado. Boríes para Liverpool. Y Sonam Antifier Solution amigable con el medio ambiente. Y protege del fuego tu cabaño. Casa de madera por cinco años. Asesorate. Llama a la casa de la engrampadora. Vibre al público. Negri Azul. Con este partido gana Liverpool por 1 a 0. Gana Danubio por 2 a 1. Con estos resultados. Liverpool es campeón. Van a pelota para el color Rubero. Le marcan. Le quitan. Protege. Bueno. Lucha fue de Pereira. Se quiere escapar. El marcador Gonzalo Vega. Se la tocó a Sosa. A infracción de Fabricio Díaz. Tiro libre que ya tomó Feni por intermedio Sosa. Abrió juego. Conectó con Estoyano. Preparó. Apuntó. Tiro violento. La pelota rebotó. Y la saca Ignacio Rodríguez. Se queda bollando. Toma otra vez. Veni. Balón para el futbolista Gonzalo Vega. Se abre. Conecta atrás. Digo para el Indio Fernández. Solo la pide Fabián Estoyanoff. Al ataque el doble. Levantó un centro. Se va abriendo. Y recoge el entinero. Y lo aterrizan. Cuando despejó la pelota. El conjunto negri azul. 5 más hasta la 50. Vamos. Para que no puedo ir. Se la quedó Figueredo. Figueredo para Carneiro. No entendió. Sacó Toledo. Recoge otra vez Liverpool por el futbolista Lucas Lemo. Levantó para Figueredo. Pase que no llegó. La toma finalmente. El Indio Fernández recoge hacia atrás. Para Requena. Que devuelve este Cucho Velasco. Tiago Vecino con la 9. Pablo González con la 8. Correcto. González y Vecino van a entrar en Liverpool. La pelota la domina el negri azul. Le aterrizan a Fabricio Díaz. Con Pau. Tiro libre para el negro de la cuchilla. La pelota recorrió toda la cancha. Fue de un lado del otro. Como las motos yumbos. Que por ser la moto. Con más kilómetros recorridos en Uruguay. Es la moto de los Uruguayos. Bueno va a entrar Pablo González con la 8. Tiago Vecino con la 9. Seguramente uno de los que salga es Carneiro. No por juego sino por cansancio. Está extenuado. Este futbolista que para mí es el jumbo del partido. Acababa. Paró el cambio preguntándole a Lentinelli si estaba bien. Correcto. Allí Lentinelli le hizo señas que está todo bien. Y manda Jorge Bava. A lo recientemente nombrado por Velasco. Pablo González y Tiago Vecino. Después de esta jugada. Tiro libre que toma Ignacio Rodríguez. Centro largo. Corre a buscarla Cayetano. Llegó primero Viera. Conecta atrás con Juan Alves. Procura devolver para Viera. Aparece allí Gustavo Viera. Sector derecho. Acelera. Lo marca Romero. Fau. Fau feo. Fau feo de Viera. Para mí para Marilla. Y Amarilla para Marilla Roja. Se va a expulsado Gustavo Viera. Brillante Ostoquich. Deja con 10 hombres esta tontería. El conjunto de Félix Ernesto María. Vesteja a Liverpool. Ya no lo mueve nadie. Y el resultado. Liverpool salta en Belvedere. Merecido campeón de la apertura. Fue superior a Félix. Liverpool festeja momentos inolvidables. Aquí nació el fútbol uruguayo. Comienza a alentar el público negre azul. Que pasa en Jardines. Continúa el partido. Por favor, Mera. 47 hasta los 50. Vamos. Es un aluvión nacional. Está ganando Danubio 2 a 1. Correcto. Tiene que hacer dos goles. Aquí se producen los cambios en Liverpool. Va a salir Gonzalo Carneiro para la inclusión de Thiago Vecino. Quien jugará estos últimos dos minutos con descuentos incluidos. Y va a salir también el coro Santiago Romero. Para que entre Pablo González. Nueva membrana líquida Sicafil Techos. La calidad que querés. El precio que necesitas. Promo lanzamiento. 20 más 4 kilos. De Sicafil Techos a sala. 2.990 pesos. Se van Carneiro y Romero. Fue expulsado. Gustavo Abieran. Fénix con 10 hombres. Estos últimos dos minutos. El equipo de Fénix. Aquí aplauden al público. Tanto Carneiro como Romero. Van a entrar Vecino y Pablo González. Todo Belvedere está de pie. El público negre azul. Está expectante a que haga sonar el silbato. El referee Esteban Otojich. Va aquí a producirse una ejecución de tiro libre a favor de Liverpool. Ya estamos en los descuentos. Queda por mi reloj 1.5. Para llegar a los 50. Ya que se adicionaron 5. Tiro libre que va a tomar Pablo González. Recuerdo que tendremos la cobertura de este campeonato. Y posteriormente derivamos en el rato de Keman. Con el comentario Feria. Van a jugar Uruguay contra Estados Unidos. Pelota que domina Fénix por Lindio Fernández. Le bajan con FAO. Tiro libre que Fabián Estorzano ya está tomando para Fénix. Remató. Impactó en Tiago Vecino. Se gana la amarilla por no respetar la distancia. Tiro libre para el de Capurro. Si sos socio Fonasa y tu sódula terminan 6. Cambiate a la española. A 1920. 1, 2, 3, 4. O asociate.com. Hay tiro libre que está para tomar. El golkeeper Requena 4 metros más atrás le indicó Stojic. Últimas de cambio en este partido. Atención que por los marcadores que se vienen dando. Liverpool se consagra campeón de la apertura. Nunca ganó un torneo de apertura. Sí ha ganado clausura. Aquí va a venir el remate Requena. Aparte primer título en su cancha en Belvedere. Vino el centro del arquero. Rechazó Tiago Vecino. Dio para Pablo González. Campo abierto. Dio para Díaz. Se acelera. Avanza Díaz. Acelera. Lo marca el Indio Fernández. Se frenó Fabricio Díaz. Respide Pablo González. Domina Fabricio Díaz. Conectó para Tiago Vecino. Se quiere escapar. Devolución para Díaz. Perdió. Se la quitó Gonzalo Vega. Quiere escapar la marca de Díaz. Cuando va a infracción de Fabricio Díaz. Tiro libre. Y es para Fénix. El Emporio de los Filtros lo tiene todo. Por eso el Emporio de los Filtros es el mayor vendedor de filtros del país en cerro largo. 1, 2, 3, 5. Último minuto del partido. Aquí gana Liverpool por 1 a 0. Tomó otra vez el negre azul por Pablo González. Le marcan el pase a Figueredo. Figueredo para Pablo González. La pide desesperadamente. Le llegó el balón al toje. Figueredo. Del medio se volcó contra la punta. Sigue Figueredo. Figueredo para Tiago Vecino. Evolución de pelota contra la punta izquierda. Balón al Álvaro que toma el conjunto de Fénix Faría. Separa a la gente en Belvedere. Siente el campeonato y palpita. Y aquí venía la pelota para bueno víctima de infracción FAU. Tiro libre que tomará Fénix. Para mi gusto ya está. En tiempo cumplido este partido. Última jugada. Allí deja Esteban Otojic. Pelota que está circulando para el guardameta Requena. Todo el público aquí en Belvedere está de pie. Alienta a Liverpool que con estos resultados que se dan. Y su triunfo fundamentalmente con gol de Carneiro. Va a ganar el campeonato apertura. Mira el centro de Requena. Es largo. Despejó muy bien Lucas Levo. Corre a buscarla Pablo González. Mira su reloj Otojic. Final del campeonato. Liverpool es campeón del torneo de apertura. Liverpool campeón. Señoras y señores oyentes de Radio Universal. Aquí en Belvedere hizo lo que tenía que hacer. Ganar. Con un gol convertido por Gonzalo Carneiro de tiro penal. Allí Liverpool se consagra campeón. Dependía de sí mismo. Y logró el objetivo. Derrotó a Fénix por un tanto contra cero. Por si fuera poco en Jardines. Danubio le ganó a Nacional por dos tantos contra uno. Y la fiesta es aquí en Belvedere. Liverpool celebra otro campeonato. Una nueva copa para la vitrina. Al fin del primer tiempo decíamos. Le da un sorbito a la copa. Pues ahora se toma todo el contenido. Liverpool campeón. De este torneo de apertura 2022. Con un plantel exuberante. Con jugadores de la casa. Con vernáculos, hombres negros y azules. Con un lentinelli exuberante en el arco. Con un Félez Pereira. De los mejores zagueros centrales. Del fútbol uruguayo. Y pidiendo más. En la mitad de la cancha. Fabricio Díaz. Jovencito, 18, 19 años. Y luce el brazalete de capitán. Con un Medina. Que hoy no tuvo un partido muy feliz. Pero un campeonato de altísimo nivel. Con un Carneiro. Que anotó goles importantes. Como por ejemplo el de hoy. Para ganar por un tanto contra cero sobre Fénix. Y allí el equipo de Liverpool celebra. Un nuevo título de campeón. Gana este torneo corto que le faltaba. El torneo de apertura en su casa. Frente a su público. ¿Quién Belvedere? Se canta Liverpool. Campeón de la apertura, Farid. Muy merecido campeón Liverpool. Muy merecido campeón. Porque tiene muy buenos jugadores. Y porque además aprovechó la oportunidad cuando se cayó Deportivo Maldonado. Un equipo que venía calladito. Que nadie hablaba de Liverpool. Pero que tenía un equipo de fútbol de los que juegan bien. Con grandes jugadores. Muy merecido campeón en Negriazul. El equipo que jugó mejor al fútbol. El equipo que siempre apostó por el buen juego. Y además una institución con cuidado. Que hace muchísimo tiempo que está trabajando por estos logros. Hoy le da un sorbo a la mitad de la copa. La otra mitad vendrá a segunda mitad del año. Porque el sueño de Liverpool es ser campeón uruguayo. Primer concepto de Farid. ¿Qué dice Richard Arce? Justificado campeón Liverpool. Es el equipo denominado menor que creció más en los últimos cinco años. Que ha obtenido campeonatos. Va logrando cosas paso a paso. Se mantiene una estructura futbolística. Con un mejor plantel. Que lo demostró en la cancha. Poco le importó. Liverpool tenía que ganar y quedarse con el campeonato. Pues lo hizo, lo demostró. Y es gran campeón de la apertura. Correcto Liverpool campeón. Con una camiseta. Que evidentemente hace referencia a este título. El campeonato de apertura. Con jugadores que llegaron para reforzar un plantel. Y que se adaptaron en forma magnífica. Como el Colo Romero. Como el propio Carneiro. Estos jugadores que fueron figuras en los respectivos puestos que ocuparon. En este elenco muy bien dirigido por Jorge Bava. Recuerdo el año pasado cuando los resultados no se le daban al técnico. Igualmente aquí apostaron por su continuidad. Y la apuesta dio sus frutos. Jorge Bava es el técnico de este equipo. También campeón con su Liverpool en este torneo de apertura. Saluda a todo el público. Negre Azul aquí en su casa en Belvedere. Nosotros vamos a presentar al Jumbo del partido. En donde Liverpool se consagra campeón. Y celebra con sus hinchas en Belvedere. Lo presentamos. Se lo voy a dar a Carneiro por el gol. Pero además por todo lo que exigió a lo largo del partido. En un equipo de Negre Azul que ganó. Luchó frente a un dignísimo rival como Fénix. Que dice Arce. Vos sabés que yo se lo voy a dar al equipo. Al equipo de Liverpool. Si bien Carneiro fue el que hizo el gol. Había que hacerlo. Era un gol que pesaba. Había una mochila. Pero se lo voy a dar al equipo de Liverpool. Correcto. Bueno, yo estoy viendo el rostro de Jorge Bava. Que en estos momentos celebra con la camiseta de Liverpool campeón en su mano. Antes de liberar a los compañeros allí en Jardines. Consultarles. Terminó verdaderamente el partido donde Danubio le ganó por 2 a 1 Nacional. Daniel Omerá. Ha finalizado. Sigue el partido. Se desaloja la parcialidad de Nacional. Con este resultado Martín salta cuatro casilleros. Danubio pasa de la novena a la quinta posición en el torneo de apertura. Correcto. Una síntesis, por favor, breve de Gustavo Ricci. Notable victoria de Danubio. A puro sacrificio. A puro compromiso colectivo. Termina jugando con nueve futbolistas. Aguantó el aluvión de un Nacional que puso ganas. Muy poco fútbol. Notable victoria del equipo danubiano. Correcto. Bueno, aquí lo que está sucediendo es espectacular. Alan Medina tomó un montón de camisetas y se las está arrojando. Hacia el público presente en la tribuna oficial en Berbeder. Es que claro, mirá, mirá el pibe cómo corre. ¿Sabés lo que significa esto? Es un desahogo magnífico. En donde este chico se fue enojado porque lo sustituyeron. Pero tiene que estar orgulloso por el campeonato que se mandó. Alan Medina, una de las figuras de este equipo de Liverpool. Campeón, campeón, con el negro de la cuchilla de este torneo de apertura. Yo voy a cerrar mi trabajo porque hay mucho por hacer, tanto para Faría como para Richard Arce. Y Rafa Velasco, la zona de camarines. Felicitaciones. Salud, aficionados, a hinchas, a jugadores, entrenadores, funcionarios y también a dirigentes del Liverpool Football Club. Salud, campeón del torneo de apertura 2022. Liverpool local en Berbeder. Cierro mi trabajo. Gracias por la atención dispensada. Felicidades a los campeones. Buenas tardes. Así pasó el relato de Martín Kessman.